Cuando uno planifica con el método de casos, pues la premisa básica es que los estudiantes han ya leído el caso y lo conocen y lo manejan y etcétera, entonces uno puede ver ahí. Y como les digo, eso fue algo que por la premura nosotros teníamos la intención de enviarlo por correo, pero nos dijeron que no estaban recopilados los correos, entonces lo que hicimos fue colgarlo ahí. Y sabemos que no era la mejor forma, o sea, estábamos empezando mal con el método de casos porque lo ideal era poderlo dejar antes, ¿no? Entonces veo que efectivamente no ha sido así, así es que vamos a ver cómo corregimos esto. Bien, entonces entrando en materia, lo que vamos a hacer aquí es eso, una introducción a la enseñanza por el método de casos. Y es bastante generalizado porque abarcamos desde lo básico del ABC hasta un poco más avanzado de los que ya conocen el método y lo han aplicado y que tiene la gran inquietud y que a veces yo he visto cuando he participado en formación con otros colegas, bueno, ¿cómo vamos a evaluar un caso? Y en ese sentido, pues en el fascículo también, en la última parte, se habla un poco de cómo evaluar un caso, qué es lo que se evalúa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la agenda está prevista de la siguiente manera. A ver, ahí está. La agenda está prevista, pues, de la siguiente manera, como ya mencioné, qué es y qué no es un caso de enseñanza, cuáles son las características, principalmente las de un buen caso, cuál es la estructura, los tipos de casos, el rol del docente, del estudiante, y después en la otra presentación, pues, podemos ver un poco más sobre cómo preparar clases con el método de casos, qué debo hacer y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Generalmente, a veces hay docentes que dicen, no, yo enseño con el método de casos y, pues, lo que hacen es que escriben alguna historia muy breve, de una, dos páginas, tres, o a veces comparten noticias de alguna revista o de algún periódico o medio de comunicación, etcétera, o a veces, pues, dejan algún ejercicio con alguna anécdota o algo por el estilo. Entonces, la verdad es que un caso es más que una historia, es cierto, un caso es una historia, pero es más que eso, tiene ciertas características, que es un poco lo que vamos a ver ahora. No necesariamente una historia, una anécdota, mi experiencia, algo que viví, pues, va a ser suficiente o va a alcanzar para lo que se concibe como un caso en el método de casos, ¿no? Eso es algo que es importante tenerlo en mente. ¿Cuáles son esas características que van a hacer que sea un caso, no? Y entonces, en esas características, y tal vez eso es lo primordial del método de casos, es que se basa en una situación real. Fue algo que vivió alguien dentro de una empresa, principalmente, porque recordemos que, en este caso, los casos se están utilizando mucho en las escuelas de negocios, pero también se utilizan en otras escuelas, como las escuelas de derecho de medicina. Entonces, lo que hace es que describe una situación real concerniente a una disciplina que vivió alguien, y presenta los detalles, la información. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque también presenta un dilema, presenta un reto. No solo se trata de proveer información, ¿sí? No solo se trata de dar datos, de contar qué fue lo que pasó, sino también se trata de presentar una disyuntiva, un reto. Y lo más importante también es que hay una aplicación, una aplicación de los saberes que ya tiene el estudiante, y de los saberes que está aprendiendo en nuestro curso. Entonces, eso es lo más importante. Yo no tengo que ir a preguntarle al estudiante, defíname el concepto, o cómo indique que dice tal teoría, sino básicamente es a través de su aplicación, en el método de casos, o en el caso que había asignado, cómo él va a poder demostrar si efectivamente sabe, o no sabe, qué es ese concepto, qué es esa teoría, si debe o no debe aplicarla, etcétera, etcétera. Y lo relevante también es que genera participación, ¿sí? La participación del estudiante es algo importante. Y en ese sentido, aquí es donde viene un poco la primera diferencia respecto a la forma más tradicional que todos hemos tenido, unos más, otros menos, y que sigue siendo válida. No quiere decir que se vaya a invalidar, porque ha sido una forma tradicional, y es valedera todavía, de la magistral. En el método de casos, digamos que se invierte un poco. De hecho, está más en el paradigma del aprendizaje que de la enseñanza. En el método de casos, no es tanto que el docente vaya a enseñar, sino es que los estudiantes van a aprender. De hecho, si ustedes revisan la bibliografía del fascículo, hay un libro muy bueno ahí, de la Universidad de IBI, de Canadá, que precisamente se llama Aprendiendo con el método de casos. ¿Por qué? Porque el método de casos es un método activo, es un método centrado en el estudiante, donde él va a construir su propio conocimiento a partir de los tres saberes que ya tiene. Entonces, algo muy relevante es eso, la participación. Y como ya mencioné, reitero, el caso, y lo dice ahí en el fascículo, no lo digo yo, sino lo dicen los autores, que han salido de más de esto, el caso es como llevar el laboratorio al aula, ¿no? Recordemos que en algunas ciencias, como las ciencias sociales, o en este caso a las ciencias empresariales, que es donde yo estoy, pues no tenemos, a diferencia de la ciencia natural, es un laboratorio, o una computadora donde poder practicar. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Valga el término, ¿qué hacemos en ese caso, no? Pues nos auxiliamos de esto, que se llaman los casos de enseñanza. No son estudios de casos, sino son casos de enseñanza, porque como ya reitero, pues nos van a narrar una historia que tiene personajes, que tiene información, que tiene dilemas, que tiene decisiones que tomar, problemas que identificar, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es una de las principales características que tiene el caso, ¿no? Va a haber una oportunidad para que los estudiantes puedan analizar esa información, puedan inferir de esa información, puedan aplicar sus conocimientos, ¿sí? Entonces, eso digamos es una primera característica. Y en ese sentido, pues se requiere que el caso presente la información de una forma lo más fidedigna posible, lo más clara posible, lo más lógica posible, de tal manera que haya un hilo conductor y en ese sentido, pues los estudiantes se puedan sentir bastante guiados. A ver, ahí está. Y esos son, entonces, los requisitos de un buen caso. ¿Qué se necesita para que sea un buen caso? Cuando yo leo el caso, pues tengo que verificar que haya una concordancia, como ocurrieron los hechos, que haya objetividad, que se entienda por sí mismo como lo que se está leyendo, o sea, que no cree confusión o que se esté tergiversando la historia. Aquí no se trata de medio de comunicación de que uno dijo y el otro no, etcétera, sino que se trata de presentar los hechos tal cual nos vivió el protagonista, los protagonistas o la empresa, y como ya dije, de una forma bastante entendible y también desde una forma bastante lógica, o sea, que uno vaya entendiendo, ah, esto se vio por esta y esta situación, ahora entiendo por qué el personaje actuó así y por qué hizo lo que hizo o dejó de hacer lo que dejó de hacer, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, y ahí viene también una parte que es lo de la sensibilidad, ¿no? Tomar en cuenta esos pequeños detalles que a veces no se consideran o que se pasan, pero que de pronto pueden ser importantes cuando se está analizando un caso, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos relevantes que tiene que tener un buen caso, ¿no? No se trata que tenga opiniones personales o perspectivas de algún matiz filosófico o de pensamiento, etcétera, sino básicamente que trate de ser neutro, ¿no? Luego, la estructura. La estructura, eso es algo muy importante y ahí se diferencia de lo que yo mencionaba al inicio de lo que es sino lo que no es un caso. A veces hemos visto en algunos libros de texto también, pues, dice el caso, ¿no? Y hay una, dos, tres páginas o esos que utilizamos para hacer las evaluaciones, los exámenes, pero vemos que no tiene esta estructura y esto es lo que diferencia a los casos de enseñanza, ¿sí? Va a haber una apertura, un párrafo introductorio en el cual, pues, obviamente se presenta la situación, ¿qué es lo que está viviendo el protagonista? ¿Cuándo lo está viviendo? ¿Dónde lo está viviendo? ¿Qué tan urgente es la situación que está viviendo? ¿Puede postergar la solución? ¿No puede postergar? ¿Le debe preocupar o no le debe preocupar? Etcétera. Entonces, eso es algo muy importante cuando se da ese párrafo de apertura. Luego viene todo lo que son los datos, o sea, indicar quién es la persona, cómo es su carácter, su temperamento, indicar cómo es la empresa, cómo está estructurada, cómo es el sector donde compite la empresa, el país, etcétera, que son datos que al final le van sirviendo al estudiante, ¿no? Eso es algo muy importante. Y luego, pues, la disciplina, ¿no? Ya sea matemática, estadística, marketing, o de alguna otra naturaleza para los colegas aquí que están de otras facultades que no es la mía de ciencias económicas, puede ser de derecho, ¿sí? La disciplina, la doctrina, etcétera, ¿no? Y después vienen los sustanciales, es decir, lo que diría mi profesor ahí, lo importante, la carne, ¿no? Cuando uno compra una hamburguesa lo que está comprando es carne y la lechuga es solo un adorno, hay un complemento. Entonces, él decía, cuando uno estaba dando algo que no era, no decía, de eso lechuga, no, yo quiero carne, ¿no? Entonces, tiene que estar ahí cuál es el problema, cuál es la situación que se está manejando, cuál es la decisión que se debe hacer o que ya se hizo y que se va a analizar, porque como vamos a ver hay diferentes formas de casos o diferentes tipos de casos y a veces, pues, algunos los vamos a utilizar solo para analizar qué se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo, fue lo mejor que se hizo o había otra alternativa, etcétera, ¿no? Y luego, pues, las alternativas, cuando ya hemos encontrado cuál es el problema y vemos las alternativas de solución, cuál es la mejor alternativa que se va a utilizar dependiendo de los criterios, ¿sí? De nuevo, si estaríamos, por ejemplo, en un caso de derecho, pues, y el caso está planteado en términos de un juicio por decir algo, pues, ahí analizamos si la alternativa era condenarlo, no condenarlo, una pena suave o una pena más severa, los datos ahí, si había suficiente de evidencia, no había evidencia circunstancial, etcétera, etcétera, creo que a alguien se le activó de nuevo su micrófono, si pudieran, si no déjenme un minuto para ver si yo lo puedo apagar, sí, creo que sí, listo, entonces, y luego viene pues la conclusión, ¿no? Nos presenta ahí cuál es la conclusión, el párrafo de cierre que dice, en el caso, bueno, entonces, la empresa no sabe qué hacer, no sabe qué decidir, y tiene que tomarse su tiempo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la estructura, que como dije, eso es algo muy importante, que en la medida de lo posible se vaya dando esa secuencia que estamos viendo ahí. Y por favor, si tienen alguna duda, me van interrumpiendo en cualquier momento, no se preocupen y vamos conversando. Como les digo, todo esto está, la presentación está basada en el fascículo para pues poder llevar un hilo conductor. Algo muy importante es por qué usar casos de enseñanza antes de pasar a los tipos. por qué vamos a usar casos de enseñanza y reitero pues lo que ya dije aquí, porque van a permitir esa aplicación de conocimiento, ¿no? Yo sé que puedo utilizar ejercicios, pero un ejercicio no tiene un contexto, no tiene personajes, no tiene información, sino un ejercicio simplemente dice están los datos y calcule o haga o interprete, etcétera, pero no hay todo ese complemento que hace enriquecedor al caso y que es lo que va a hacer que el estudiante vaya desarrollando esa capacidad muy importante hoy día de poder analizar información, de poder extraer lo importante o lo relevante de lo que no lo es y poder hacer esa aplicación de conocimientos de nuevo reitero dependiendo de la disciplina que nosotros tengamos, entonces eso es muy importante y por eso están los diferentes tipos de casos que uno puede desarrollar, ¿no? Hay casos que se basan en identificar el problema y a veces créanme que no es tan sencillo desarrollar ese tipo de casos porque algunos estudiantes según su su saber sus presaberes como decimos van a decir el problema está centrado en el sector fuera de la empresa es el ambiente de negocios otros van a decir el problema está en el área de personal otros van a decir el problema está en la parte legal otros van a decir el problema está en la parte financiera entonces ahí empieza el aprendizaje y el enriquecimiento porque lo más importante es que cada quien diga por qué por qué es que cree que el problema está en el estilo gerencial por qué cree que el problema es financiero por qué cree que el problema es del sistema de software por qué cree que el problema es en el área de producción o por qué cree que el problema está externo a la propia empresa y entonces ahí es donde se van desarrollando las competencias porque el estudiante va a participar de una manera más activa indicando sus motivaciones sus razones para hacer decir por qué es ese problema y ahí entonces es donde se va desarrollando la competencia muy importante que hace el método de casos que es la comunicación que no solamente va a ser la comunicación oral sino también puede ser escrita cuando le pedimos al estudiante que presente su solución por escrito ya sea con un informe o con una presentación pero ahí lo estamos haciendo que adquiera el hábito de comunicarse por escrito de plasmar ideas a veces yo les digo de sintetizar por favor no quiero que me escriban un tratado no en dos tres páginas o en cinco diapositivas máximas usted me tiene que presentar su solución o su resolución del caso y entonces ahí ya le estamos generando ese hábito de acotar de expresarse de una manera directa recordemos que a veces nosotros los guatemaltecos somos un poco redundantes nos gusta dar vueltas al asunto me dicen que el vínculo del caso no funcionó bueno si no yo se los hago llegar a través del chat en un momento por este medio no se preocupen tengo una copia de eso entonces eso es algo muy importante y luego están los casos donde hay que tomar decisiones bueno está el típico dilema por ejemplo de alguien que que desea emprender para lo cual tiene que renunciar a su trabajo entonces que hago renuncio no renuncio emprendo no emprendo invierto no invierto acepto el trabajo no acepto el trabajo despido no despido compro el software no lo compro en fin ese tipo de situaciones que se van dando en las en las empresas ingreso a ese mercado no ingreso a ese mercado etcétera entonces ahí eso es lo importante porque se van dando decisiones que se tengan que que se tengan que realizar no o tomar como frecuentemente decimos y luego están los casos que tratan de evaluaciones donde vamos ya sea analizar una decisión que ya fue tomada o interpretar por qué se hizo lo que se hizo vamos a a evaluar perfecto veo que ya lo compartieron ahí por el chat gracias a quien lo compartió Leonel y luego están los de reglas es decir que se acerca un poco más a los ejercicios es decir los que se basan en por ejemplo en el caso de las finanzas de la relación beneficio-costo donde pues ya sabemos que si el beneficio es mayor que el costo pues ejecutamos o en el caso del valor actual neto que nos dice que si el valor actual neto es mayor que cero entonces si procede ejecutar el proyecto si no no lo hacemos entonces hay distinto tipo de casos y esa es otra de las riquezas que uno puede elegir dependiendo el tema o dependiendo el objetivo de aprendizaje que uno tenga el saber que uno quiera o la competencia como decimos miren yo sinceramente la competencia que quiero desarrollar en los estudiantes es la competencia de síntesis entonces busco un caso un poco robusto o de toma de decisiones pues busco un caso que obligue donde tenga que decidir la persona o el estudiante porque eso es algo muy importante el estudiante se tiene que poner en los zapatos del protagonista del caso por eso hablábamos de sensibilidad y otro de los aspectos también muy relevantes es que el método de casos ayuda a crear esa competencia o esa habilidad que hoy día están requiriendo mucho en el mundo laboral el trabajo en equipo y que tanto nos cuesta y lo digo con toda honestidad del mundo porque lo hablamos mucho y a veces a nosotros también nos cuesta o sea trabajar en equipo más cuando son equipos interdisciplinarios cada uno por nuestra formación pues tenemos nuestros saberes y nuestros caracteres como diría yo muy propios de la profesión y pues algunos son más expresivos otros son menos expresivos y entonces de nuevo esa competencia nos cuesta a veces perdón creo que se volvió a abrir un micrófono a veces y lo apago déjenme ver ando buscando aquí ¿cuál? listo espero no haber apagado el mío el mío sigue encendido sí entonces esos son son los tipos de casos que nosotros podemos ver y entonces ahí viene la gran pregunta ¿cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante? y ahí es donde viene el gran desafío para uno de uno de docente ¿no? ¿por qué? porque estamos acostumbrados a hablar a ser nosotros los que decimos los que damos la información el conocimiento pero recordemos que desde que existe internet y Google como decimos en los salones de clase pues ya no somos los dueños del conocimiento o sea aquellos textos donde dice que somos los guardianes del conocimiento y los transmisores del conocimiento como que ya no es tan aplicable en pleno siglo XXI ahora el estudiante a un clic de distancia conocía un anuncio perdón un anuncio hace mucho tiempo cuando empezó la internet pues puede obtener todo y no necesita una computadora lo puede hacer desde su teléfono ¿no? entonces eso es algo muy relevante entonces ¿qué es lo que voy a hacer yo como docente? pues básicamente como dice el manual de casos de Harvard ahí preguntar preguntar y preguntar o sea el rol del docente es más hacer preguntas y ser un guía guiar esa discusión que se va a dar dentro del caso ¿no? no es hablar mucho sino más guiar perdón solo quiero ver en el chat porque aquí ya estoy viendo algunas participaciones importantes dice José un caso tipo problema donde se motiva al estudiante al realizar investigación analizando datos luego el estudiante aplica procedimientos para prueba de hipótesis con el fin de generar conclusiones se podría y déjenme ver aquí catalogar como caso sí José pero recuerde que tiene que tener esa estructura que ya hablamos y ahí regreso perdón ahí a lo que mencionábamos la estructura ¿no? un párrafo introductorio que nos dice cuál es la situación qué es lo que está viviendo o sea alguien que por ejemplo quiere determinar la veracidad de una afirmación o de una hipótesis o refutarla pues ahí tiene que tener cuál es cuál es su hipótesis yo creo que que esta enfermedad está causada por tal o cual germen microbio bacteria yo no soy especialista en eso entonces no sé qué cuál es el término más adecuado o quiero saber si el consumidor se va a comportar de tal manera con base en los datos que tengo entonces ahí me va a presentar la hipótesis y luego me va a decir cuánto tiempo tengo para poderlo para poder comprobarla y los datos y ahí me va a darle la disciplina etcétera entonces sí hay casos donde de hecho se puede hacer uso hay casos para estadística hay casos para matemática como ya dije hay casos para derecho de medicina de hecho el método de casos que tiene más de 100 años se empezó a usar en la facultad de de medicina y derecho de Harvard antes que en la escuela de negocios de Harvard lo que pasa es que se popularizó en la escuela de negocios de Harvard pero inicialmente no fue ahí sino fue en derecho y en medicina y se sigue usando todavía tiene más de 100 años de antigüedad de aplicación en el método de casos y lo más importante se aplica en la mayoría de escuelas de negocios del mundo si alguien dice que es una escuela de negocios y no utiliza el método de casos ustedes tengan la seguridad que no es una escuela de negocios cualquier escuela de negocios del mundo utiliza el método de casos porque es parte de la de la metodología para enseñar en una escuela de negocios por la por la aplicación por la parte práctica no se trata de ir a memorizar o de responder falso y verdadero etcétera sino acuérdense que las escuelas de negocios es el mundo de los negocios es un mundo muy práctico muy aplicable no Angélica dice hay casos que dan lugar a debate el docente debe tomar postura buena pregunta Angélica la verdad que el docente lo que debe hacer es guiar como ya dije y hacer preguntas guiar y hacer preguntas en todo caso lo que puede hacer cuando ya veamos ahí la aplicación es ver contrastar puntos de vista de los estudiantes que sean los propios estudiantes los que discutan dentro de ellos mismos yo estoy de acuerdo con que hay que absolver al acusado por tales y tales razones y otro dice yo estoy de acuerdo que debe ser condenado por tales y tales y tales razones algo muy importante que ustedes van a ver en la mayoría de casos es que en la parte final tiene un parrafito que dice que han sido escritos para ilustrar y para ser sujeto de discusión y etcétera etcétera y que no hay respuestas exactas inexactas que es un poco lo que vamos a ver hacia el final de la evaluación no hay una respuesta por ejemplo a veces yo recuerdo una vez un caso en el área de finanzas donde yo hice una traducción muy libre y dije indique donde es mejor tomar el préstamo entonces eso de tomar el préstamo era perdón de dos vías uno lo interpretaron como no no era tomar el préstamo sino prestar lo dejé en definitivo uno lo interpretaron como dar el préstamo y otros como otorgar el préstamo entonces obviamente para los que querían tomar el préstamo buscaban la tasa de interés más baja y los que querían dar el préstamo buscaban la tasa de interés más alta entonces ambos tenían razón y cuando una estudiante me preguntó pero mire cómo es eso que ambos podemos tener razón yo no expliqué sino le dije a ver usted dígame cómo interpretó el préstamo yo me puse en los zapatos de que es alguien que va a solicitar el préstamo entonces la lógica matemático financiera que nos dice que debo ir donde es más barato y usted no me dijo yo lo hice desde la perspectiva que era el que iba a dar el dinero entonces de nuevo la lógica matemática me dice entonces eso es algo muy importante dice leonel alfredo todos los casos de estudio deben de ser por escrito para su lectura también los casos de estudio multimedia tienen el mismo alcance y validez digamos que los multimedia no permiten hacer tal vez un una exposición tan amplia como se quisiera de hechos de información y es ahí un poco lo que se dificulta no quiere decir que no no se no se puedan utilizar de hecho no he visto no se ha popularizado mucho a pesar de que Harvard ya los promovió los casos multimedia y hay ahí por videos lo que sí es interesante ya que lo mencionan ahí y es algo también muy aconsejable es cuando uno tiene la oportunidad de invitar a los protagonistas del caso nosotros lo hicimos según lo que escribimos ahí al aula y que vaya y que cuente y que los estudiantes lo vean ahí entonces tal vez eso es un poco la la ganancia diría yo de los de los multimedia que al final pues estamos con una generación que es muy visual ¿no? entonces les va a fascinar ver ahí pero no creo que tenga el mismo alcance o al menos yo no lo he despercibido así no sé si tal vez no ha sido tan tecnológico que un que un caso escrito y no quiere decir que esté acostumbrado a papel de hecho ya casi no uso papel en esto leo libros en digital pero siento que se pierde algo ahí vamos a ver dice José López también un caso se debe integrar en función del contexto de la carrera en la que el docente está desarrollando su actividad es decir si la formación es para emprendedores de doble día es correcto que se implemente la metodología de resolución de casos empresariales integrando áreas administrativas de mercadeo sí efectivamente cuando veamos cómo desarrollar las clases con método de casos pues el primer gran desafío que tiene uno con profesores bueno qué casos selecciono y es ahí donde empieza lo laborioso de esto porque uno si tiene acceso a un repositorio de casos como algunos ahí con Harvard uno teclea y quiere un caso de de metodología por decir algo o quiere un caso de de estadística por decir otra cosa o quiere un caso de business intelligence ahora que está y aparece un listado entonces uno tiene que ir leyendo como vamos a ver en la nota de enseñanza ahí los resúmenes como para saber si ese caso aplica o no aplica de ahí mira la extensión es un caso que realmente va a servir a mis propósitos o no va a servir y entonces ahí es donde empieza la complicación créanme que aplicar el método de casos no es tan sencillo por eso es que algunos profesores no se animan tan fácilmente porque si les va a consumir su tiempo solo la selección del caso lleva lleva su tiempo uno tiene que revisar y no digamos solo del caso si ustedes quieren hacerlo también tipo video uno se se pasa aún su buen tiempo en youtube o algún otro medio viendo videos es decir este se acomoda a lo que yo quiero o este no o a veces decir no la verdad que este este video está muy largo entonces me voy a centrar de los minutos tales a cuáles nada más y ahí si el estudiante quiere ver lo demás pues que lo mire en su casa y todo pero la esencia el mensaje está y ahí pues entonces uno ya ya tiene esa complicación ¿no? entonces eso es un poco lo que les puedo comentar se pueden encontrar casos en español en el sitio de Harvard totalmente hay algunos traducidos otros que no cuando entremos a la parte de cómo preparar ahí en el manual están los vínculos de algunos lo que sí les tengo que decir es que no los no son gratuitos no son free como dicen son pagados y van a haber algunos sitios web ya sea de de en inglés en español e incluso el que tiene la universidad Jesús Hernández dice se puede trabajar también en audio radiofónico se pone el caso a la audiencia y se espera la solución de la audiencia sí efectivamente cabal el día de hoy en la mañana recibí precisamente de esta universidad canadense como les digo una invitación por la módica suma de 600 dólares a participar en la enseñanza de casos virtuales así por estos medios como estamos ahora y también hay una hay otra para lo más tradicional como esta que no eran la módica suma de 600 dólares sino creo que eran como 400 dólares ahí entonces sí se puede obviamente el desafío es agarrar la práctica para poderlo hacer entonces se puede hacer dice si tiene las facultades profesionales para adaptar un caso al contexto del área geográfica adaptarlo al contenido del curso para mí funciona la importancia en que el profesional haga lo propio del caso sí es un caso que lo ideal como sucede por ejemplo con los artículos de investigación que sea un caso validado por por expertos no ahí sí que me voy a referir a lo que dice la biblia nadie da testimonio de sí mismo porque obviamente yo voy a decir que es mi mejor caso que es mi mejor artículo entonces lo ideal es que pase por un proceso un proceso de de revisión por un par como decimos por un jurado calificador o como quieran llevar donde pues obviamente no va a ser grato cuando nos corrijan la plana se los digo y le corrigen a uno la plana desde que yo participé con el primer caso en ALAC cuando fue ALAC es la asociación latinoamericana de casos en el campus de la universidad pues ahí me dijeron mire su caso está confuso acá esto es redunda esto está de más quítelo agregue etcétera es como si le estuvieran enseñando a uno y entonces ahí uno tiene que tener también humildad y eso es algo que nos cuesta créanme que a los académicos nos cuesta tener un poco de humildad pero se va adquiriendo conforme la práctica uno sabe que que lo que hace pues no no es la novena maravilla o la décima maravilla del mundo sino simplemente es un esfuerzo por hacer algo entonces si se puede voy a ir descumpliendo de hecho dentro del SEAD y eso es un anuncio vamos a la el proyecto es que el siguiente francículo sea cómo hacer escritura de casos y en eso se está trabajando ya para poderlo dar más adelante entonces perdón voy a regresar a donde estábamos ok bueno entonces decía el rol del docente y el estudiante de nuevo reitero el docente tiene que guiar la discusión tiene que evitar la tentación de de dar opiniones de dar la solución no aquí no va a haber solución aquí lo que van a haber son soluciones y él va a ser un guía va a preguntar va a hacer que los propios estudiantes discutan entre sí y si no lo hacen pues obviamente como vamos a ver más adelante va a tener que hacer lo que se llaman las típicas preguntas a quemar ropa no a ver alguien que está distraído usted dígame qué opina qué piensa y entonces como dicen ahí ahora los chicos so what porque uno lo agarró como dicen en el béisbol fuera de base entonces eso es algo muy importante para mantener la atención esto requiere que uno mantenga la atención que los los chicos sientan de que en cualquier momento se les puede preguntar y no quieren ser sorprendidos entonces eso eso es algo muy importante y el estudiante como ya dije pues lo ideal del estudiante es que él sea quien lleve la voz cantante es decir uno es como director de orquesta uno solo está ahí y los estudiantes son los que van ejecutando los instrumentos y uno tiene que hacer que que todo sea sonoro concordantemente y que ejecuten su mejor melodía ¿no? eso es algo interesante dependiendo del tipo de caso que uno uno tenga porque eso también es algo relevante y está dentro del folleto ahí los niveles de dificultad dependiendo el auditorio obviamente si es la primera vez que voy a aplicar un caso con estudiantes de primer año de primer ciclo pues no va a ser un caso tan complejo como si es un estudiante del último año de cualquiera de las carreras ¿no? entonces hay niveles hay desde nivel uno hasta nivel tres en el cual pues en algunos ni siquiera se toma una decisión sino simplemente se va analizando se ve lo que se hizo por qué se hizo y se entiende la lógica en otros pues ya hay que aplicar la parte conceptual y en otros pues ya hay que tomar decisiones no solamente hay que identificar el problema sino crear las soluciones y tomar las decisiones entonces eso ya es un poco más más complejo y eso sería esta primera parte me dicen si hay alguna aparte de lo que han comentado alguna inquietud para pasar a la segunda parte donde ella esta agenda ¿no? ¿cómo hacemos la selección de casos? ¿cómo se hace una preparación de casos? ¿no? es un poco lo relevante que creo que para quienes ya han tenido alguna experiencia tal vez aquí va a empezar a sentirse un poco bien compartí pantalla pero nunca estaba más preguntar si están viendo ahí donde dice agenda selección de casos preparación de una clase con casos etcétera gracias albador por confirmar que todo bien si se mira ahí entonces esa pantalla todo bien todo bien doctor todo bien gracias muy amable perfecto entonces decía el gran reto es bueno ¿cómo selecciono un caso? ¿dónde encuentro casos? eso es para empezar ¿no? quienes estudiamos en una escuela recordemos que generalmente quienes dedicamos a la docencia universitaria y no lo digo yo si nos lo dicen los pedagogos ahí si hay alguno aquí o me refirma o me refuta por favor enseñamos cómo aprendemos ¿sí? entonces los que tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuela de negocios pues lo que hacemos es que empezamos utilizando los casos que nos dieron en esa escuela de negocios o los casos que nos impartieron en los cursos que recibimos ¿no? entonces por ahí vamos y a veces tal vez no son los mejores casos pero ahí los los forzamos los metemos porque nosotros estamos emocionados con eso y queremos casi que como yo digo evangelizar con el método de casos y no está mal no digo que está mal el problema es que a veces estamos forzando el método no lo estamos llevando a bien ¿no? entonces ese es un tema ¿no? entonces lo importante es ver dónde vamos a hacer esa selección de casos ¿cómo vamos a hacer esa preparación de una clase? ¿qué es lo que tengo que hacer? y ahí como les digo no es tan fácil el uso de la nota de enseñanza ¿la uso? ¿no la uso? o en algunas circunstancias bueno ¿qué pasa si no hay nota de enseñanza? o sea tengo el caso pero no tengo una nota de enseñanza que me diga cómo poderlo aplicar bueno tengo la tengo la la fórmula pero no tengo el protocolo como dirían algunos de ustedes ahí principalmente en medicina no sé el protocolo eso creo que alguien se le pidió de nuevo déjenme ver y lo logro yo apagar acá perfecto entonces ¿qué hago con la preparación? ¿uso o no uso la nota? ¿algunos profesores ya experimentados hacen caso omiso de la nota o simplemente la utilizan como una guía ¿no? dice que no se ve alguien me puede confirmar si efectivamente no se ve donde dice aquí agenda selección de casos preparación de una clase con casos o vuelvo a compartir yo alcanzo a ver donde dice preguntas y comentarios entonces déjenme dejar de compartir pantalla porque seguro no hizo el cambio pero no hay problema la ventaja de la tecnología es que podemos aquí ahora me dicen si sí ya te pasó gracias me has podido oír ahora sí gracias muy bien déjenme entonces de nuevo ahí ver acá entonces no lo permítanme que estoy chequeando aquí ya no va a desconectar mi micrófono no entonces ¿dónde hacemos la selección? la preparación decía el uso de la nota de enseñanza algunos la usan otros no la usan la importancia que tienen las preguntas y la participación ¿cómo voy a calificar la participación? participación ¿en dónde? en cualquiera de los momentos del método de casos etcétera la evaluación lo más importante ¿qué voy a evaluar? saber disciplinario competencias etcétera y luego la parte práctica que vamos a tener ¿no? entonces veámoslo así ahí está miren selección ¿cómo voy a seleccionar yo? y esto no lo digo yo sino lo dicen los expertos ahí criterios y que son bastante lógicos ¿no? esto está basado en un libro ya bastante antiguo está citado ahí en el de Wasserman 1994 el estudio de casos como método de enseñanza que me conseguí por ahí en internet una copia en pdf ¿no? entonces los criterios son utilidad para el curso o utilidad para el tema que estoy enseñando dentro del curso me es útil ¿se aplica? ¿no se aplica? lo que ya mencionaba la calidad del relato es decir ¿es comprensible? ¿no es comprensible? ¿es demasiado técnico el lenguaje? ¿los estudiantes no tienen todos los pre-saberes como para poderlo leer con fluidez y entender o es muy aburrido no hacer nada menos recordemos que ahora pues los estudiantes tienen otra visión del mundo y entonces quieren también amenidad yo sé que a muchos no nos gusta pero eso también es parte de las nuevas técnicas que tenemos que desarrollar la lectura como ya dije es comprensible ¿no? los datos se pueden hilvanar se pueden relacionar se pueden extrapolar se pueden inferir permiten la conclusión o no permiten la conclusión de lo que uno está buscando ¿sí? entonces es algo que uno tiene que considerar y de nuevo esto únicamente lo logra uno leyendo el caso y ahí es donde empieza la complejidad ¿no? uno no los quiere desanimar sino poner pie sobre la tierra de lo que es aplicar el método de casos ahí es donde uno empieza ¿no? y ya leí un caso y resulta que que no me tengo que ir a leer otro en mi casito de otras 5, 10, 15 no sé cuántas páginas y de pronto veo que ese tal vez sí ese tal vez sí me aplica ¿no? y lo más importante para los que tal vez no han tenido mucha relación con esto ¿dónde encuentro casos y eso es que es una pregunta ¿no? y aquí hay algunos sitios web no son todos hay cualquier cantidad ¡Oteño, hombre! ¡Quieto! lo que sí les digo es que como ya referí antes algunos de estos casos dan la oportunidad de que uno pueda revisar por ejemplo de Harvard si la facultad a la que ustedes pertenecen tiene algún convenio con Harvard pues le da un password un usuario y entonces ahí uno tiene derecho a revisar y puede descargar y le dice ahí copia para uso exclusivo del profesor y dice no copiar etcétera etcétera y generalmente son casos en inglés estos están situados este es un repositorio de casos situado en Inglaterra y que preferentemente distribuye casos de escuelas de negocios de China y de la India que es donde se producen en bastantes cantidades son casos muy buenos y ese publishing es para español el instituto de estudios superiores de la empresa tampoco permite descargar simplemente permite ojear ver de hecho si uno quiere tener ahí acceso pues puede escribirles verificar que uno es profesor de la universidad y ellos pues le habilitan un password a uno para que lo vean y como les digo no permiten antes permitían descargar casos pero últimamente no y después está el centro internacional de casos del tecnológico de Monterrey al cual también la universidad o en este caso la facultad de ciencias económicas empresariales está escrita y tiene un convenio y que permite también solo ver en pantalla parte del caso no todo el caso pero por base del convenio pues ya uno lo puede solicitar lo descarga y eso y lo más importante aunque pequeño no hay más de 36 casos si recuerdo bien este que está en el sitio web de la biblioteca de la universidad en ese link que está ahí como un tal que de hecho también el link está en el en el fascículo y ahí es de uso libre no hay ningún inconveniente ustedes pueden bajar el caso tal cual no hay ninguna restricción y lo pueden leer y ver si se adapta tal vez la gran limitante para los colegas que no son de ciencias económicas y empresariales es que no son casos para todas las disciplinas y son preferentemente si recuerdo bien son más casos del área de marketing y algunos otros de de administración y finanzas economía ¿no? entonces eso es un poco de ahí Daniel Alfeo nos dice que hay una escuela de negocios de Texas casos de estudio para ética en los negocios tanto por escrito y contenido de refuerzo multimedia muy completo se lo comparto la verdad que como no soy profesor de ética me excuso no no veo eso pero gracias por compartir de repente a algunos les puede servir desconozco ahí si si uno puede descargar los casos y tener eso o si hay que registrarse como les digo en algunos de estos sitios por ejemplo yo tengo registro en Harvard y en el S de de España y por eso sé que permiten o al menos si le dije si antes permitía y también por algún lado tengo mi usuario ahí del Tec de Monterrey es cierto Giovanni Virula y de hecho Giovanni vamos a usar su caso en la segunda sesión ahí el caso de a los señor Pérez que me pareció interesante y que los conocimos precisamente porque consideramos que era un caso no disciplinar más neutro o más accesible para todos porque el gran desafío que teníamos aquí era cómo hacemos si sabemos que tenemos profesores de diferentes facultades y entonces no vamos a poner un caso de marketing o finanzas y nos fuimos entonces por un eje transversal como decimos así es que vamos a usar ese hubiéramos querido utilizar otro que fuera más transversal pero bueno como les digo y gracias a los que están compartiendo ahí ya vínculos que veo que están muy interesantes que pueden ustedes revisar como les digo yo estos son los que más reviso en función de mi disciplina en las ciencias económicas y empresariales y como les digo hay en muchas universidades pues que escriben casos y que están disponibles y lo importante es eso que uno sepa dónde va a ir de nuevo eso va a ser un desafío porque uno se va a llevar su su buen tiempo su buen tiempo leyendo casos y viendo cuál es el caso que se adapta específicamente y ahí fue donde entonces surgió de pronto en mí la necesidad de decir bueno pero por qué voy a seguir usando casos de otras latitudes del mundo cuando puedo usar casos en base de mi experiencia y así empecé a escribir porque eso déjenme decirle que es una de las críticas que hacen los estudiantes y no es de ahora sino en mi experiencia lo han hecho desde hace ya mucho tiempo sí mire eso está bien pero usted me pone casos de de grandes empresas transnacionales globalizadas y aquí vivimos en Guatemala y etcétera y tararán y decía yo pero mire si el saber es universal y despedir a una gente se hace en cualquier lado del mundo o tener pérdidas se hace en cualquier lado del mundo entonces por qué necesariamente o bien nos critican de que los casos ya son muy antiguos sí pero es que usted me está enseñando con casos de hace 15 años o 20 y la verdad que hay casos que nunca pierden vigencia porque aún cuando haya sucedido o hace 50 años siguen teniendo notoriedad por ejemplo un caso de de una pérdida o de un desfalco o de alguien que hizo trampa en los negocios que se yo pues ahí no importa si es el siglo 21 o fue el siglo 19 o fue el sector de tecnología donde haya sido es algo que pues trasciende el tiempo pero a veces los estudiantes no no entienden eso y pues hay que explicárselo que es un poco lo que yo menciono también ahí ya cuando cuando uno va a aplicar el método de casos mi experiencia es que hay que explicarles de qué se trata el método de casos qué es lo que van a hacer ellos con el caso cómo lo tienen que leer cómo se lo tienen que preparar porque si no pues no no van no le van a sentir ese sabor entonces eso es un poco lo lo que viene la preparación y aquí estoy hablando de la preparación como docente no como estudiante entonces viene la preparación como estudiante la preparación entonces es primero una lectura minuciosa y cuando digo una lectura minuciosa no estoy hablando de leerlo una vez hay que leer el caso no una ni dos ni tres sino varias veces entenderlo conocer sus detalles dónde está la información qué me puede decir esa información qué no me va a decir esa información etc la revisión de la nota de enseñanza si es que existe si no existe pues yo tengo que ver cómo voy a enfocar el caso porque la nota de enseñanza me da la ventaja que me dice a qué tema se aplica en el curso cuáles son los objetivos de aprendizaje y cuál debo ser el enfoque y la distribución del tiempo y después vienen las preguntas guías y las preguntas críticas aquellas preguntas las cuales inicio la discusión del caso y después las preguntas críticas aquellas con las cuales se hace pensar al estudiante sí está bien una pregunta guía bueno cuál es el problema qué alternativas de solución se tiene pero ya después vienen las preguntas críticas qué ventajas tiene esa solución respecto a esta otra solución por qué debe decidir por la solución A y no por la solución B sí entonces ahí es donde hacemos al estudiante que desarrolle su pensamiento crítico analítico sí y vamos generando esas competencias que son tan importantes en el método de casos entonces eso es algo muy importante bien como veo que ya casi llevo una hora acá y no quiero abusar les propongo que hagamos un receso de de 12 minutos que veo que son 7.58 y retornemos a las 8 para si quieren ir por un café o un vaso de agua etcétera entonces voy a poner ahí en el chat 8 y con 10 perdón y así pues nos damos un receso ¿no? la segunda parte pues la completamos así es que entonces corre el tiempo regresamos en 12 minutos muy bien mientras voy a dejar de compartir voy a pudiera dejar Guillermo la agenda por favor claro que sí con gusto de cualquier manera recuérdense que estas presentaciones están subidas en el sitio web del SEAD como diría pero si puede decir en qué parte de la página del SEAD perfecto si me permite ahorita que estemos en este receso yo me ingreso a la parte de esa y les menciono dónde está les muestro dónde está perdón gracias doctor muy bien gracias 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 perfecto entonces estamos en tiempo para regresar yo le cedo ahora la palabra Marvin ahí que nos quiere dar un mensaje Marvin por favor muy buenas noches queridos docentes mi nombre es Joel Izaguirre yo soy parte del equipo SEAD en este momento estaré compartiendo la asistencia de este curso solo tienen solo tienen este momento para poderla llenar entonces solo que les demos unos minutitos para que ustedes puedan ingresarlo muchas gracias gracias perfecto ya tienen entonces ahí el formulario Google para que puedan marcar su asistencia muy tranquilamente ahí para que hacer 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 constar como dicen los abogados su participación en este evento si hubiera algún problema nos lo dicen ya voy a hablar de hacer esa pregunta de su diploma de participación que están preguntando por acá marvin o al SEAD como van a obtener su diploma de participación imagino que ya les van a responder perdón perdón esto ahí si se desplaza con la barrita un minuto atrás y ahí lo puede ver si no déjeme ver si yo lo puedo copiar y volverlo a enviar listo ahí se lo vuelto a enviar me dicen si ya les aparece me imagino que me imagino que ya la mayoría terminó de marcar su asistencia entonces como el tiempo es inflexible por acá Eric Morales pregunta si hay algún correo donde podemos compartir algunos de nuestros casos para que pueda darle las recomendaciones o sugerencias bueno me imagino que es mi correo lo que está pidiendo no soy un experto en método de casos como ya dije he escrito algunos he publicado algunos he participado con otros de hecho el año pasado en la competencia con Paola Soto la directora de maestrías el caso que lo presentamos fue uno de los tres finalistas no sé por qué pero algo vieron que yo no vi lo cierto es que ganó otra colega para buena suerte a nosotros de la universidad Vivian Diguero un muy buen caso entonces pero si hay algo que les puede ayudar con gusto estamos ahí pretendiendo también escribir algún otro caso ahí como les digo tiene sus ventajas de escribir sus propios casos los estudiantes lo valoran mucho con uno entonces ya contesté esa pregunta que estaba por ahí y como ahora he compartido pues no me quise quedar solo mostrándoles acá sino les voy a dar ahí el tour solo déjenme que pueda desplazarme por mis pantallas aquí este es el sitio web donde les digo de 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 está esto ahí está la la invitación y como ya dije aquí está el programa del curso aquí está el fascículo que lo pueden obtener si no ya lo han compartido aquí pues está el caso que idealmente planificamos con nosotros dos profesores porque somos tres Melida de León y Saúl Morales para que no sea muy aburrido y ver siempre al mismo al mes Mariana y Paisano vamos a hacer tres compartiendo con los diferentes auditorios y aquí vamos a poner el próximo caso para la segunda sesión y lo vamos a hacer con antelación aquí está donde ya mencioné la primera parte y esta es la segunda y aquí está el caso entonces aquí vamos a subir el otro caso que ya mencioné del colega Víctor Virula sobre a los señor Pérez que nos pareció interesante es un caso bien corto muy sustancial por cierto seis páginas entonces ya les he dado ese sector ahí y luego como les dije no me puedo resistir y les voy a presentar ahí la biblioteca como pueden ver aquí está donde dice biblioteca punto url punto edu punto gt ahí hay algo que se llama recursos y aquí en recursos publicaciones url y ahí entonces ustedes van a ingresar a publicaciones url y los va a llevar a los casos de estudio entonces aquí cuando ustedes llegan a publicaciones url aquí como pueden ver aquí dice casos de estudio para los que son de económicas o los que no son pues no hay ningún problema como les digo esto es un sitio abierto y le dan ahí casos de estudio en realidad deberían ser casos de enseñanza y luego aquí pues van a tener un despliegue como pueden ver ahí hay treinta y seis casos acá si recuerdo bien treinta y cinco treinta y seis que son pocos y el otro día leía el tecnológico de Monterrey y ellos elaboran cien casos por año obviamente ya tienen todo un expertise desarrollado nosotros nos estamos iniciando en ese arte de escribir casos de enseñanza pues si esperamos algún día que esos treinta y seis lleguen a un número mágico de cincuenta y después a cien y así sucesivamente entonces tan sencillo como por ejemplo ustedes le dan aquí no veo aquí el vínculo donde déjenme como ya les dije y bien dice la la Biblia y uno no puede dar testimonio de sí mismo pero para no incurrir en un horror ahí de algún colega mejor les voy a presentar el caso que hice con otro colega Leonel Corado que se llama Riquísima oportunidades de crecimiento y así no no me meto en lío solo déjenme que los pueda mostrar acá aquí está Riquísima ahí está Leonel Corado y mi persona y solo déjenme ir por acá eso y entonces si yo quiero saber qué dice el caso de Leonel Corado y mi persona pues aquí le voy a dar no sé por qué ahora no me no me lo despliega pero debería despliegarmelo algo esto es normal pero ahí lo van a poder ver y obtener no perdón solo voy a ver el chat doctor disculpe la molestia debe de dar clic sobre el url doctor no sobre las palabras al lado derecho es al lado derecho vamos a ver aquí exactamente doctor ah está miren me estaba ya ya se me estaba olvidando y entonces como pueden ver ahí está el resumen del caso y luego pues ahí ustedes se pueden movilizar dentro del caso y lo más importante lo pueden bajar como digo cualquiera de esos 36 casos ustedes lo pueden bajar lo leen y si creen que es aplicable pues lo utilizan y si no pues no hay ningún problema y también lo más importante es que si quieren la nota de enseñanza se la pueden pedir ahí a Esli Román que es la coordinadora del programa de escritura de casos en la facultad de ciencias económicas y empresariales este caso pues obviamente por ser coautor con el en el corado pues yo les puedo proveer la nota de enseñanza también pero cualquier otro caso pues ya les di ahí con Esli Román ahí para que ustedes puedan luego les voy a presentar el otro que ya les mencionaba ahí está el IS de España aunque aquí está en inglés pues no hay ningún problema lo pueden tener ahí y como pueden ver dice que si usted es profesor pues se puede si eres docente en una institución académica universitaria y necesitas casos de negocio para tus clases elige esta opción se pueden registrar ellos van a validar ahí que ustedes sean profesores de la universidad y una vez que hayan validado pues les dan su clave de acceso etcétera etcétera y ya pueden consultar o si no pues cuando menos van a gozar de la ventaja de tener acceso a las publicaciones de uso libre que ellos distribuyen una muy buena que se llama IS Insight es una revista digital muy útil para el tema de los negocios también tiene temas tecnológicos y otro tipo de cosas y nunca está de más tener una publicación ahí entonces eso les podría mencionar de las de los otros que están acá ¿no? y que ahí pues si quieren ir a Harvard pues me imagino que ya muchos lo han de conocer ahí igual como les digo también ahí está tengo un usuario activado como pueden ver ahí no me no me salí yo y entonces ahí ustedes van a a poder ver cualquier caso ahorita se me ocurre pensar en uno de costos no sé y para la pregunta que me hacían si hay en español pues sí sí los hay ustedes se van aquí a mano izquierda y como pueden ver estoy bajando aquí ahí está donde dice los tópicos las publicaciones y como pueden ver aquí dice que está el idioma en árabe en chino en japonés en portugués y en español entonces aquí de costos yo tengo 642 casos para poder seleccionar veo que tiene levantada la mano Lucrecia Concheras perdón le le doy la palabra a Lucrecia por favor doctor buenas noches en el donde están los 36 casos en la biblioteca de la universidad yo creo que había una pregunta de un colega que decía que él quería subir un caso o sea hay que hacer un filtro a través de ESLI para subir un caso y aparezca ahí en la biblioteca exactamente sí sí porque nos regimos por la normativa por decirlo de esa manera vigente disculpan ya no vi lo del chat que se establece la empresa o la persona sobre la cual se hizo el caso debe dar una carta de autorización donde dice que está de acuerdo que se utilice el caso y pues da fe de que lo que está ahí es la verdad toda la verdad es nada más que la verdad como dirían los abogados y lo más importante es blinda a la universidad de cualquier inconveniente que pueda surgir porque créanme no es fácil yo me recuerdo precisamente con la Enel Corao cuando antes de hacer el caso y voy a decir el milagro y no el santo de Riquísima habíamos contratado otra empresa también del área de alimentos la fuimos a visitar y nos dijo que sí que bien que todo lo demás y después perdimos la comunicación o sea ya no ya no hubo interés o sea a veces es difícil obtener la colaboración de las empresas pero una vez que se logra convencerlos se puede escribir el caso y si se necesita como les digo los derechos de distribución por decirlo así o de uso y esté validado y como es la coordinadora pues ella se encarga de ver redacción estilo el enfoque etcétera etcétera que se cumpla con todo el procedimiento entonces con eso regreso ahora a nuestra presentación donde nos habíamos quedado porque no veo más en el chat para continuar porque el tiempo nos avanza entonces ya hice el recorrido por ahí entonces decía la preparación lectura minuciosa del caso o sea el caso hay que leerlo y releerlo y conocerlo y entenderlo para cuando vengan las preguntas esas que uno no espera comerían en el béisbol un strike en el centro del plato que uno ni la vio solo vio pasar la ola y le dio tiempo a uno de batear y le salió un estudiante con una pregunta de what dice uno y aquí que pasó revisar la nota de enseñanza que es muy útil la nota de enseñanza dice cuáles son los objetivos de aprendizaje da una distribución de tiempo las preguntas que considera que se deben hacer cómo se puede enfocar el caso y lo que se conoce como el plan de pizarra o sea todo lo que se va analizando dentro del caso cuando se hace la plenaria se va apuntando en la pizarra y así es como uno quiere que ahí quede la fotografía de lo actuado como dirían los abogados dentro de la sesión plenaria y de ahí pues la elaboración de las preguntas guías cómo voy a iniciar yo el caso cuál va a ser mi pregunta guía voy a pedir una participación voluntaria y qué voy a hacer cuando nadie me responda cuando solo se oigan como decía un colega la otra vez los grillos de la noche entonces ahí pues empiezo con las preguntas ya a quemarropa bueno a ver usted que tiene cara distraído dígame de qué se trata el caso cuál es el problema o a ver usted qué haría en la situación de tal usted compraría este software o no según usted deben o no deben permitir que Twitter lo compre Don Elon Musk por decir algo ahí es ese caso según usted ahora que hubo la debacle ahí de las acciones de no soy tan fanático del streaming ¿cómo es que se llama este sitio web este su gran película se me olvidó el nombre ahorita famoso Netflix exactamente gracias para que vean que no no soy fanático bueno ¿qué hace? es buen momento no es buen momento para invertir en Netflix dice que ya perdió clientela las acciones están bajando usted cree que van a subir etcétera y por ahí de hecho es un caso que queremos escribir sobre Netflix es muy interesante la historia entonces algo muy importante es que se pueden escribir casos con fuentes secundarias también no solo con fuentes primarias pero les digo uno tiene que elaborar ahí sus preguntas guías sus preguntas críticas ir viendo cómo va a ser el desarrollo de la plenaria prever cómo va evitar la monopolización de la palabra por parte de algunos estudiantes que les gusta hablar mucho y qué bueno que hablen pero uno no puede pues monopolizar la palabra solo en uno tiene que darle participación tiene que estar atento a ver quienes no no participan tiene que forzar esa participación de quienes no participan hacerlos hablar porque también es importante es importante que ellos digan algo al final tienen algo que decir y es parte del desarrollo de sus competencias ¿no? entonces cómo va a promover ese debate entre dos entre los contrarios etcétera etcétera todo eso lo que uno va visualizando dentro de eso en el fascículo ilustro de alguna manera aunque no es lo ideal sino lo ideal es esto hay que actuar lo de ahí yo leí la sugerencia en el MOOC que están haciendo en el SEAT con Marvin de que filmaran un video de cómo es una sesión plenaria en el fascículo yo describo obviamente no podía contar lo que yo no he vivido del caso riquísima y del otro que hice con Paola Soto que escribo Paola Soto de Cuculteis turismo con valor compartido un emprendimiento fallido y entonces ahí digo bueno cómo vamos a iniciar de qué se trata el caso Rebeca de León que ese es el nombre original de la protagonista pues está en su emprendimiento y la cosa no sale las cuentas no están saliendo tiene pérdidas qué hace deja su emprendimiento y acepta de nuevo un trabajo abandona qué errores ha cometido cuáles son sus lecciones aprendidas etcétera y ahí un poco voy diciendo cómo se debe guiar la discusión qué preguntas se pueden hacer y luego cómo se hace el cierre eso de las lecciones aprendidas que también lo hicimos con Leónel Corrado en el caso Riquísima Oportunidad de Crecimiento un Océano Rojo bueno entonces al final se da ese cierre bueno como diría el padre Pedro Morales el last minute paper en dos minutos qué aprendimos qué dudas tenemos qué aprendizaje nos deja porque hay que amarrar ese aprendizaje no se trata solo de de ir a dar el caso y decir y hacer y no sé qué más y etcétera no pero hay una razón de todo lo que hemos hecho y es reforzar ese aprendizaje y ese aprendizaje se va dando en los tres momentos o se va reforzando en los tres momentos que tiene la preparación del caso por parte de los estudiantes hay un primer momento de lectura individual que tienen que tener los estudiantes ¿no? esto ya lo mencioné entonces ¿no? un primer momento que tienen los estudiantes de lectura individual luego tienen su reunión en grupos pequeños que generalmente pues no lo hacen entonces a veces algunos profesores como es mi caso lo hacemos diez minutos antes de iniciar la sesión plenaria les digo que se reúnan ahí en su grupo terminen de intercambiar opiniones hallazgos puntos de vista etcétera porque obviamente no es lo mismo que yo vea con mi óptica de mis lentes y que vea con lentes de alguien más y eso me refresca me da otros puntos de vista y me va desarrollando también esa competencia de aprender a ser tolerante ¿no? a veces eso es algo que nos cuesta mucho aceptar puntos de vista de otros y entenderlos etcétera entonces eso es algo que se va dando en estos grupos y después viene la plenaria en la plenaria donde ya entramos todos a la discusión participan como pueden ver ahí lo ideal sería eso que estamos ahí proyectando pero generalmente uno tiene que ir con escuchar ahí sacando las palabras de parte de los estudiantes ¿no? y por eso yo digo la importancia de las preguntas y la participación no es uno el que va a la clase son los estudiantes quienes la van a hacer uno ya conoce el caso ya hasta le dio la nota de enseñanza sabe qué fue lo que pasó con Rebeca si al final cerró el emprendimiento no lo cerró etcétera etcétera pero son los estudiantes los que tienen que ir deduciendo esa situación tengo por acá una pregunta de Virginia Tala que dice me parece que el éxito de esa metodología de enseñanza es la comprensión lectora ¿cuáles son sus experiencias relacionadas a los estudiantes que decodifican los caracteres pero no comprenden lo que leen? Digámoslo así a veces uno tiene que ser ese guía ese guía es decir pero ¿qué más? ¿qué más se puede entender de eso? porque a veces no les quedó muy claro cuál es la decisión a tomar o cuál es el problema y entonces no se lo va uno a decir ahí sí que como dice el refrán hay que enseñar a pescar no dar el pescado entonces tiene que uno decir bueno volvamos vámonos a la página 3 del caso en el párrafo segundo a ver ¿quién me lee? ¿qué dice ahí? ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué pieza de información nos está dando? porque sí es cierto a veces pues lo leyeron pero pasaron por alto donde estaban algunas piezas de información importantes y no llegan a donde uno quiere y entonces ahí es donde uno tiene que prever también cómo va a desenvolverse es decir uno no va a dar la solución per se o a resolver el caso que eso nunca lo hace uno sino simplemente pues va orientándolo a veces hace intervenciones explicativas o bien un análisis parcial y le dice a uno ven creo que nos está faltando algo ¿qué tal si nos vamos al anexo 1 o nos vamos de nuevo al párrafo inicial y nos situamos donde está el protagonista del caso y su situación identificamos el problema etcétera ¿sí? y entonces es que ellos lo vayan descubriendo generalmente la mayoría de autores que yo he visto a menos que sea un caso de una ciencia exacta como la matemática la estadística la física o esas y no no se da una respuesta simplemente el caso se discute se analiza y cada quien saca sus propias conclusiones al final se puede contar el epílogo porque algunas notas de enseñanza dan un epílogo ¿qué fue lo que pasó? pero no todas las notas de enseñanza por ejemplo en el caso de Cuculteis nosotros damos ahí con Paola el epílogo decir bueno Rebeca no cerró su emprendimiento siguió adelante porque ya estaba cerca de alcanzar el punto de equilibrio de igualar sus ingresos con sus gastos y decidió echarle manieque a su emprendimiento cuando de pronto se enfrentó con la pandemia de la COVID-19 y de nuevo estaban problemas y ahí dejamos abierta la puerta para poder escribir una segunda parte del caso pero no es lo más recomendable porque entonces es como se pierde un poco la objetividad ¿cómo se califica? a eso voy ahorita porque ya el tiempo me avanza también a eso voy bien ¿qué se va a calificar? esa es la gran pregunta que se hace desde luego se califican conocimientos y por ejemplo en este caso Cuculteis pues los estudiantes tienen que saber cómo aplicar el punto de equilibrio obviamente yo no les doy ni la fórmula ni nada pero ahí está la información de los ingresos de los costos fijos de los costos variables etcétera etcétera entonces ellos hacen esa aplicación y en base a eso van a llegar a ver si es viable o no es viable desde luego algunos van a decir que no porque está teniendo pérdida digamos los que son más adversos al riesgo otros van a decir que sí porque ya está próximo a alcanzar el punto de equilibrio los que son más proclives al riesgo etcétera entonces ¿cómo se califica? se califica en función de los argumentos de cómo cada quien está fundamentando su decisión no importa si unos dicen que cerró u otros dicen que debe continuar y no renunciar a sus sueños etcétera etcétera lo que más pesa ahí son los argumentos cómo a través de los datos logró validar esa respuesta no es la respuesta per se y cómo desde luego la aplicación de los conocimientos como tal en el otro caso que decíamos con Riquísima como mi otro colega Leonel Corado era más conocedor que yo en el área de marketing pues él se encargó de toda esa parte en Kukulcay también Paola se encargó de la parte de marketing entonces ahí está todo el tema de la aplicación del Canvas etcétera etcétera que eso se va viendo lo de los conocimientos entonces eso es un poco ¿qué más se califica? se califica la participación desde luego ahí se puede dar y algunos autores así lo sugieren que se pueda dar una autocalificación de ellos mismos en su grupo pequeño ¿no? bueno entonces califíquense ustedes y digamos que de los 100% de la nota del caso que generalmente yo le doy una nota de 5 puntos netos a un caso pues un 40% que serían 2 puntos netos es una autovaluación de ustedes en su reunión de grupo pequeño luego yo hago una evaluación de otros 2 en la plenaria y un punto por el documento presentación informe que me presentaron entonces eso hace los 5 puntos pero ahí ya queda criterio en las escuelas puras de negocios ahí no hay que presentar nada sino esa pura participación ahí lo obligan a uno porque obviamente están desarrollando esa arte de persuasión de presentar ideas de hablar en público etcétera etcétera entonces ahí eso es lo que quieren que uno participe participe y si uno no participa pues no tiene y depende su aporte o sea no se califica la cantidad de participaciones ni el haber participado sino se califica el aporte entonces generalmente estos profesores tienen un mapa le llaman ellos de todo el salón con la fotografía de todo como está uno sentado y uno se sienta siempre en el mismo lugar con su nombre y apellido entonces ellos están así como en un podio y entonces ahí tienen su mapa y entonces cuando alguien dijo algo relevante pues ahí lo marcan o si no inmediatamente después de salir y antes de que la curva del olvido actúe ellos van a chequear ahí quienes ameritan tener un excelente quien es un muy bueno quien es un bueno y quien es una llamada de atención por no haber participado ¿no? entonces le hacen llegar a uno en su momento su notita de que uno no ha participado y que se está jugando el curso entonces de nuevo se evalúan no solamente los conocimientos sino también el desarrollo de esas competencias ya sea de expresión oral o escrita y pues esas otras competencias de la capacidad de análisis la forma como se ha resuelto el caso la forma como se ha manejado la información si ha sido de una forma superflua ha sido de una forma fundamentada ha sido de una forma complementada es decir no solamente se quedó con la información que tenía el caso sino también buscó más información y ahora uno la puede encontrar muy bien precisamente en los sitios web etcétera etcétera entonces uno es el que va a decidir y como les digo ahí en el en el fascículo está una rúbrica de evaluación y un ejemplo y hay también ahí en las déjenme recordar quién es el autor que yo vi ahí para la aplicación ah sí aquí están el sitio web ahí de castellanos caro y fresnera de 2011 el método de caso de la docencia aplicación y evaluación ellos ahí hacen todo un desglose de cómo debiera de o sugieren que debiera de evaluarse también en el en el libro este que ya les mencioné de Wasserman es un poco antiguito en 1994 pero es muy bueno por cierto el estudio de casos como método de enseñanza son alrededor de 300 y algo de páginas y perdón antes de que me desconecte no me había percatado de lo emocionado aquí ya me dijo que estoy por abandonarlo de forma abrupta listo ahora sí yo les con gusto les puedo proveer una copia de esas que ahora se estilan en pdf que pronto si lo quieren no hay inconveniente entonces vamos a ver Angélica Yolanda dice determinar hechos identificar el problema no más aplicables teorías o principios encontrar sí lo que considera que es la mejor solución de acuerdo con su criterio o sea aquí no existen verdades absolutas simplemente existen verdades entonces eso es algo que uno tiene que tener tiene que tener en consideración a ver creo que me fui hasta el inicio del chat a ver que dice aquí se crea una tabla de cotejos y cada quien puede utilizar los instrumentos que considere como dije Alfredo ahí en el fascículo está un modelo que yo elabore con base en estos autores que ya cité castellanos caro que fresneda una rúbrica para que le sirva y ahí está pues la la guía de hecho ahí también se menciona cómo hacer exámenes basados en casos ahí en base en otro autor es como ellos sugieren que se puede hacer este tipo de evaluaciones con de exámenes de hecho por ejemplo yo que quedo en maestrías si soy consistente tal vez porque estudié en una escuela de negocios pero doy casos 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 y casos o sea la evaluación parcial que por cierto fue la semana pasada fue un caso la evaluación final va a ser un caso cada utilizo ejercicios sí también resolución de ejercicios pero en cada al final de cada tema que he vivido en cada sesión doy un caso a veces es un caso que yo he elaborado muy libremente para para fines de mi curso a veces no tengo los derechos de autor entonces hago la salida que que lo he disfrazado y que el nombre que aparece ahí no es el real pero los datos sí y todo lo demás lo único que no puedo revelar quién es el el santo solo el milagro entonces para darle validez para que los estudiantes lo comprendan leonel dice arte y ciencia para permitir el desarrollo de las soluciones creativas e innovadoras muy importantes sí aunque recuérdese que en las universidades enseñamos más ciencia que arte entonces eso es un poco el dilema yo lo aprendí hace mucho tiempo me decían esto es parte arte y parte ciencia el problema es que en las universidades nos vamos más por el lado de la ciencia pues no quiere decir que no haya esa parte de arte y esa parte pues que a veces no es tan fácil en el mundo de los negocios principalmente ese olfato que algunos tienen para los negocios que son muy hábiles etcétera entonces eso es algo muy importante Freddy Bustamante dice según mi experiencia la calificación es subjetiva pues no se califica si lo que dice el estudiante es correcto sino si su participación aporta al conocimiento general sobre el tema de estudio en alguna medida es correcto Freddy recuerda que quien no está en un típico examen de falso y verdadero que personalmente a mí no me gusta y eso es un cero muy personal claro porque es un juego de todo o nada o usted dijo la respuesta correcta o no principalmente cuando son exámenes automatizados y los entiendo entonces yo lo que más califico y lo he expresado así no es si fue la pregunta correcta o incorrecta o la respuesta correcta o incorrecta sino por qué el que me fundamente el por qué si si usted decidió condenar a la persona decidió denegar el crédito decidió despedir a la persona explíqueme por qué o si no lo hizo explíqueme por qué y entonces es ahí o usted decidió hacer la programación en Linux en lugar de otro tipo de software explíqueme por qué entonces el por qué creo que es lo más valioso porque en el mundo real al menos esa es mi visión algunos usamos Windows y otros usan Mac pero cada quien tiene su razón de por qué le gusta porque le es más útil porque le gusta más porque es más bonito lo entiende mejor qué sé yo entonces de nuevo no necesariamente todos tenemos la razón aquí no nada está escrito en piedra a diferencia de los diez mandamientos y ya no se pueden cambiar entonces respeto mucho las opiniones de cada quien pero sí creo que hay algo de subjetividad en el caso de evaluaciones comprensivas que hay criterios de aprobación y de nuevo ahí como ya dije comprobación de conocimientos es decir si es un caso de voy a ir a algunas áreas que no son de mi expertise ahí para ver si puedo ilustrarlo bien de recursos humanos por decir algo bueno contrata o no contrata a esa persona que usted la cachó que le mintió en su solicitud de empleo que negó algo por ejemplo dijo que no tenía deudas y usted tuvo acceso ahí a su reporte de información crediticia que da la superintendencia de bancos y salió que o salió en la lista de te cobro moroso como se estilaba antes bueno entonces que ya lo contratamos o no lo contratamos aunque sea el candidato ideal pero cometió esta falta o hay un caso por ejemplo muy famoso ahí de de uno que falsificó su título universitario ahí lo compró ¿qué hacemos? tenemos que tener los criterios de aplicación de conocimientos los criterios éticos y los razonamientos desde luego voy a evaluar también la parte de disciplinar por ejemplo en un caso de de proyectos pues obviamente yo sé que tiene que aplicar el BAN la TIR en un caso de finanzas pues yo sé que tiene que utilizar indicadores en un caso de marketing yo sé que tiene que hacer un plan de mercadeo y aplicar las 4P o las 8 o la C lo que sea pero sí tengo que tener esos criterios disciplinares y también todo lo que es la parte de la comprensión de la perdón no de la comprensión sino de las competencias la forma como se expresó estaba utilizando el lenguaje técnico y eso a veces sucede ¿verdad? que utilizamos expresiones coloquiales y recordemos que estamos en un mundo académico está bien en la calle poder usar expresiones coloquiales pero yo no voy a responder un examen con expresiones coloquiales sino en el el lenguaje técnico ¿no? entonces eso es algo muy importante perfecto muy bien yo yo tengo la grabación gracias eso es algo muy importante entonces de nuevo no se puede de dejar de de considerar esa parte del aprendizaje disciplinar como tal que me no le estoy preguntando que me diga la teoría de recursos humanos o los tipos de personalidad o de caracteres o de temperamento sino que me lo aplique y que a través de la lectura del caso pues él pueda identificar ah no esta persona es un poco convulsivo obsesiva o compulsivo obsesiva ya no convulsivo no compulsivo obsesiva o es un poco bipolar o qué sé yo entonces están ahí los elementos están ahí las piezas de información como para que él pueda o este problema de estadística él lo resuelve a través de un contraste de medias o una prueba de de covarianza o qué sé yo estoy tratando de poner ejemplos de los más diversos ahí no soy experto en estas disciplinas pero sí tiene que haber esa parte disciplinar que se está evaluando y que de la cual cada uno somos pues conocedores y desde luego como dije la parte de de competencias que que para mí es muy importante ¿no? es decir bueno ¿qué voy a evaluar? ¿el conocimiento per se? o la aplicación de ese conocimiento creo que ambos deben evaluarse ¿no? el conocimiento y es uno como docente el que decide darle más ponderación sí él está bien conoce la tipología de Bloom tan famosa pero al final no sabe cómo aplicarla no sabe cómo expresar identificar una competencia y describirla o etcétera etcétera ¿no? o explicarla no sé por poner un ejemplo tampoco soy pedagogo entonces ahí llegan mis limitaciones como ya vamos finalizando entonces licenciado es que se ha tenido que dirigirlo claro que sí por favor lo voy a estar pasando en este momento el link de la evaluación del curso perfecto para que ellos nos hagan favor de llenarlo la perfecto muy bien yo les doy los minutos ahí bien entonces como pueden ver ahí lo que tocaría es y va a ser en la segunda parte de de este grupo en el mes de junio si recuerdo bien el desarrollo como uno de los dos casos que hemos previsto que son bastante genéricos este aló señor Pérez o el otro este del coronel no me acuerdo como se llama la compañía esta que está ahí pues que se lidian a golpes ahí porque no saben manejar sus temperamentos caracteres entonces terminan despidiendo y pues ahí hay que analizar qué fue lo que sucedió dónde está por qué etcétera sí entonces quedo abierto porque ya el tiempo se nos acorta a sus comentarios finales preguntas de nuevo reitero si ustedes quieren el material de esto está acá acá y están las dos presentaciones aquí está el fascículo y pues a mí me toca dar en este horario mañana y el jueves y entiendo que a mediodía y a las diez y media de la mañana pues va a estar Mélida o Saúl que es ahí pero tratamos de coordinarnos todos para dar lo mismo y como ya dijo el compañero del SEAD ahí dice un link ahí para la para la evaluación alguien más que tenga algún comentario pregunta o alguien que pudiera decir ahí cuál es experiencia en la aplicación del método de casos veo que tenemos 69 participantes nos gustaría saber si la mayoría pues ya ha tenido esa experiencia qué tan frecuente como yo les digo yo al menos en maestría sí evalúo con casos enseño con casos casi que soy un caso ¿no? dice Carla checó muy interesante para aplicar en casos de conflictos agrarios sí totalmente tal vez lo más importante es que hay que elaborar el caso pues para presentar desde las diferentes perspectivas ¿no? un poco para cumplir con lo que decía al inicio de la objetividad no pues que esté más balanceado para uno otro lado no estoy tomando partido ni justificando a nadie pero creo que sí Edgar Enrique veo su mano levantada por favor si quiere intervenir muchas gracias doctor Díaz sí solo un comentario pues también graduado allá de maestría y pues donde es intensivo el tema de casos como docente pues también aunque las reglas del juego se dan al inicio del curso que uno imparte donde uno dice que va a cuestionar muchas cosas siempre a veces los alumnos se sienten ofendidos aunque es importante siempre dar las reglas del juego porque como no estamos acostumbrados pero sí me ha tocado siempre ese tema la fragilidad con la que se pueden llegar a quebrar y ahora virtualmente es un gran desafío presencialmente pues uno puede ver las caras el comportamiento y el curso pero así de manera virtual donde no todos se conectan bajo el argumento de que baja la velocidad del internet o es creíble o no es creíble otros en vehículo ya se han acostumbrado también a recibir los cursos desde un celular manejando si es bien complicado poder explicar el método de casos por la movilidad que se tiene yo creo que ese es un gran desafío y como lo menciono a veces la ofensa del alumno aún en maestrías y que uno dé las reglas claras entonces creo que son los principales retos que he tenido gracias gracias sí efectivamente esos son de los temas complicados de hecho el método de casos tal cual así en su más ortodoxa aplicación requiere condiciones especiales como las que se tienen en el edificio donde está ese tipo escenario la identificación de los estudiantes como ya mencioné y pues esos espacios especialmente y desde luego como ya dije pues que los estudiantes participen no es uno yo sé que los los estudiantes están muy acostumbrados a a recibir más que a dar y de hecho también ese es uno de los desafíos en la otra metodología de aprendizaje invertido que yo les digo a veces con con anticipación vamos a utilizar entonces el material va a estar disponible les pido para que así ya nos entremos en el en el tiempo que nos corresponde de clase a aclarar dudas y hacer aplicaciones y yo entiendo créanme que los entiendo también a veces en esa lógica de aprendizaje invertido pues las tareas las hacemos de una vez entonces tengo que comprimir y a veces algunos me critican porque dice que estoy enseñando Excel y que ahí no es para enseñar Excel pero resulta que es la herramienta que vamos a utilizar y algunos no saben utilizarla y entonces le toca a uno empezar a enseñar algunos comandos de Excel otros ya lo saben no pero si entiendo que no vamos a quedar bien con todos tampoco es nuestro objetivo sino hacer que los estudiantes aprendan yo estoy más ahora en el paradigma del aprendizaje que de la enseñanza o sea que los estudiantes se puedan llevar un aprendizaje y que les vaya a servir me alegra entonces su comentario de lo que le ha facilitado espero que que la práctica que tengamos que ustedes van a ver hay estilos de estilos de nuevo en esto no hay no hay recetas únicas recordemos que no somos una ciencia exacta entonces no hay recetas únicas ni en medicina eso lo aprendí de los médicos ni en medicina hay recetas únicas que es un poco lo que también les aclaro a los estudiantes cuando me escriben la receta yo digo mire ni en medicina hay recetas porque a mí me van a recetar según mi edad mi peso la gravedad de mi enfermedad la tolerancia que tenga el medicamento etcétera etcétera entonces mi receta es totalmente diferente a cualquier otro paciente porque eso es algo que a veces cuesta lidiar con los estudiantes en este método que quieren algo muy mecanizado quieren una receta de que a más veces igual a c y aquí eso no se puede dar aquí es generar un aprendizaje más significativo perfecto entonces como veo que nos quedan tres minutos el link de la evaluación les recuerdo ahí para que lo puedan llenar antes de que de que estemos finalizando por el día de hoy el link de la evaluación si ahí está de nuevo ya está compartido me agradezco me alegra saber Estuardo pues que ha ampliado un poco su visión no está además pues aprender sobre la práctica a veces mucho lo hacemos de esa forma pero también hay que tener técnica recuerden que hasta en el fútbol hay que tener técnica no se trata solo de patear la pelota sino hay que tener técnica y eso es un poco lo que se trata de hacer acá de que vayamos mejorando el link de la asistencia había sido subido con anterioridad y algún momento perfecto creo que ya no hay más participaciones quedando dos minutos si no las hubiera pues yo les agradezco a todos su asistencia su permanencia se quedó muy buena parte del grupo el link de la asistencia creo que si le da con esta flechita que yo tengo no sé si la puede ver está hasta arriba ahí donde está el chat ahí lo puede buscar no sé si todavía está abierto porque si dijeron que había una hora para poderlo llenar pero eso ya depende del CED dice completamente de acuerdo con usted nuestra preocupación es centrarse de que los estudiantes aprendan particularmente implementar varias actividades en grupos recordemos que hoy día tenemos muchas formas de poder enseñar a los estudiantes método de casos aula invertida aprendizaje basado en proyectos basado en retos micro learning es de lo último que he visto no hacer exposiciones tan largas como la que yo he hecho sino más cortas acotadas micro videos diría yo es un poco los MOOC si ustedes miran los MOOC son videos de 5 o 7 minutos y no va más entonces tenemos muchas formas de enseñar y esta es una de tantas entonces no creo que sea la única yo los invito a que usemos variedad así es que María del Carmen perdón usted tiene la mano levantada le deseo la palabra gracias muy amable doctor disculpe le saludo desde el campus bueno desde esa capa más bien este qué gusto estar esta noche fíjese de que acá sí está lloviendo yo estuve saliendo varias veces y no me aparece el link de asistencia en el chat entonces me estuve conectando y desconectando entonces para que mi participación pues para poder anotarme la insistencia disculpe si me la puede compartir déjenme que lo busque acá voy a ver lo que no le garantizo es si está habilitado porque si me recuerdo que dijeron que iba a haber una hora entonces déjenme ver el link de asistencia ya me lo compartieron doctor perfecto gracias yo sé yo voy a intentar perdón es que fíjese que si estuvo tronando y llovió ahorita un poco entonces sí estuve como entrando y saliendo de la sesión por la señal ¿verdad? que se pone inesperado muy bien entonces yo no les quito más su tiempo porque sé que es valioso el tiempo de todos y me agradó pues tener la oportunidad de compartir con ustedes y te espero verlos en la segunda parte que es en el mes de junio y un cordial saludo mis mejores efectos feliz noche feliz noche doctor hasta la próxima hasta la próxima nos vemos feliz noche muy buenas noches para todos nos vemos Gracias por ver el video.